Hola Alonso, Gunila, José Sacristán, un hombre ejemplar, calle en las garras de Nadiuska y a consecuencia de la pasión desenfrenada Voy a tener un bebé y es tuyo Mi madre No, tu hijo Es niño, ¿verdad? Si señor Ahora se encuentra soltero y padre en la vida El martes a las 10 de la noche, más comedia española en Antena 3 ¡Caca!